¡Venimos la muerte! Mientras tanto va la primera oportunidad para Cuernavaca Deciden ir por tierra El acarreo por el centro Bueno, para unas 4 yardas en el acarreo de Cuernavaca ¡Vamos, no entiendo! Esta segunda oportunidad Ahí está por tierra Intentando avanzar Y veamos hasta donde llegó Tercera oportunidad Hombre por tierra Entra a la defensiva Sale rebotada ¡Vamos, no entiendo! ¡A la alcalde! ¡Vamos, va a dar Cuernavaca! ¡Vamos, no entiendo! ¡Y le voy, le voy a Cuernavaca! Corre el punto extra Allá va la patada ¡Y es! ¡Es bueno el extra! Así que Cuernavaca pega primero 7 puntos para los de casa 0 para la visita ¡Vámonos a renovar actividades! Aquí viene la devolución por parte de Querétaro Ya se mete al centro del campo Sigue moviendo las piernas Va a salir hasta la yarda 32 Y desde ahí Leones Prepa Andagua Querétaro Con primer 10 Primera oportunidad No es por avanzar Busca, busca el receptor No lo encuentra Busca por allá De hecho Tiene completo el día Aunque es corto y avance Para Querétaro Pero poco a poco Empiezan a mover la pelota A los instantes Segunda oportunidad Largo por avanzar Cuernavaca Buscando alguna opción al aire Tiene cuatro receptores De la formación Decide ir con el corredor En la optativa En la personal Cuernavaca Mantuvo el valor Entró la defensiva Y para atrás Es capturado Abierta Doble gemelo Para Leones Escopeta el coreback Para atrás Busca el receptor No encuentra Se está escapando Sigue de pie Moviendo las piernas Y por si lo frenan Alcanzó a reaccionar La defensiva Evitando que llegara El primero y diez Y tenemos cuarta oportunidad Para Leones Prepa en agua Querétaro Y equipos especiales Dentro del campo Para despejar la ofensiva A despejar la ofensiva El balón no va a tener Ninguna devolución Formación por parte De Cuernavaca Formación cerrada No hay receptores En el ataque De Cuernavaca Van a ir por tierra Abren el campo Por el lado derecho Intentan Y lo logran Consiguen ganar Un par de yardas Sin receptores En el campo de juego Se abre el número 44 Para pase Van por jugada directa En el centro del campo Poco a poco Moviendo el balón Acercándose El primer pie Dos 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 yardas, consiguen tres, primera oportunidad para Cuernavaca, mantienen el ataque en este principio, primera oportunidad, diez por avanzar, van otra vez por tierra, Cuernavaca ya no decide derribar el balón al aire, y por este ataque terrestre van a sacar cuatro yardas en el acarreo, Cuernavaca en segunda oportunidad, siete por avanzar, por evas de tres, cuatro deja otra vez que el corredor vaya por el centro del campo, lo ataque, y se acerque al primer y diez, no solo se acerque, rebasó, fue una carrera de ocho yardas, para el primer y diez de Cuernavaca, ahí va la carrera, de Cuernavaca vuelven a estar cerrados, van con el número cuarenta y cuatro en el centro del campo, evita contactos, evita defensivos, brinca a propios extraños, y consigue un acarreo de seis yardas, para Cuernavaca, ahí está, la sonidera, bueno, consideras, vuelve a hacer un acarreo ahora de siete yardas, suficientes para mantener la ofensiva, mover las cadenas y estar del otro lado con primera oportunidad, 10 por avanzar. Será primera oportunidad, 10 por avanzar, ya el terrizario que defiende Leones, otra vez en la carrera positivo para Cuernavaca, 2, 3 yardas en esta ocasión para la ofensiva local. Allá va Cuernavaca, número 12, por el lado izquierdo encontró camino, carrera de 8 yardas, carrera de primero y 10 para Cuernavaca nuevamente. Con primera oportunidad, 10 por avanzar, tiempo fuera por parte de Leones. Es el tiempo fuera, para jugar primera oportunidad de Cuernavaca, 10 por avanzar y siguen sin corredores en la formación. Ahí está la resbalada al lado derecho, se va a cortar al centro, en el corte se encuentra la ofensiva y tendremos una segunda oportunidad y 9 por avanzar para Cuernavaca. Tienen la señal para buscar esas 9 yardas de primero y es meterse a zona roja, formación cerradita. Van con el número 34 por el lado izquierdo, siguen los bloqueos, siguen corriendo y moviendo las piernas y lo detienen, apenas rebasó el día de golpeo, consigue una yarda más en esta carrera. Va a ser tiempo fuera por parte de Cuernavaca, algo detectó el coach, coordinador ofensivo. Ahí va la carrera por parte de Cuernavaca. Son frenados los locales, con esta jugada terminamos el primer cuarto del encuentro, vamos a comenzar el segundo cuarto con un intento de gol de campo, cerca de 30 y esto yardas. Entra tanto el marcador Play Pro aquí en la jugada de León, 7 para Cuernavaca, 0 para León Esprepa, Anagua, Querétaro. Vamos a iniciar el segundo cuarto con intento de gol de campo. Van a ser 45 yardas el intento, problemas, jugadas sorpresas, van por el primer día, se fue el centro, el pase es completo. Primero, el primer gol para Cuernavaca. Bueno, después de la decisión con el árbitro, vamos por el extra. Ahí está, desbloqueado el punto extra. El galán que va arriba, el galán que va arriba, finalmente se acaba la jugada. Y el marcador se le trae en este punto del segundo cuarto que va a quedar. 13 para Cuernavaca, 0 para Querétaro. Aquí entra el último jugador del equipo especiales, el pateador, número 44 que puso gran pase de 37 yardas para concretar con 6 puntos en este inicio de segundo cuarto. Aquí viene la patada de salida, volvemos con el pateo, que le vas a la yarda onza a levantar el balón, el cinder, viene la división por parte de Cuerétaro, una serie de cortes, finalmente lo derriban, y los huevos detenían a los leones, saliendo con primeros días en su yarda 25. Primera oportunidad, 10 por avanzar, desde la 25 inicia el ataque de Cuerre Querétaro. Ahí va por tierra, tratando de buscar por fuera de los ataques. Rompe un contanto, ya no puede ponerse segundo defensivo. Lo derriba número 76, es el 26 de la defensiva de Cuernavaca, quien hace bien el recorrido. Es un pase por el lado izquierdo. Bola, 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 queremos esta bola. Bola, bola, queremos esta bola. Bola, bola, queremos esta bola. Ahí va. Ya. de una oportunidad de nueve ahora va, busca, busca receptores, pase es incompleto buscaban ahí las torres por el lado derecho pero aquí está como esta pilla pegando tratando de tocar la yarda 34 para mantener la ofensiva el pase es completo es un envío de primer y diez con este número 3 receptor de Querétaro que mantiene viva la ofensiva de los visitantes para acomodar bien el balón dentro de las marcas así que ahí vamos primera oportunidad diez por avance la carrera por el lado izquierdo se consigue buen avance segunda oportunidad busca el pase es completo bueno la mano de pie el corredor y veamos le alcanzó para primer y diez a Querétaro ahí está una oportunidad diez por avance receptor se dieron apace el corredor toma la bola la defensiva entra la defensiva y tiene número 33 el que le pegue en los pies que ya están despertando en este segundo cuarto el corredor se escapó cerca de 20 yardas y llegan los primeros seis puntos del encuentro ahora querétaro en una carrera de 20 yardas TORCAUMA LEONES PREPA NAGUAS-QUERETARO TORCAUMA LEONES PREPA NAGUAS-QUERETARO LEONES PREPA NAGUAS-QUERETARO TORCAUMA es bueno así que el marcador play pro en este segundo cuarto 13 para FUTBOL TEAM FUERNAVATA 7 para LEONES PREPA NAGUAS-QUERETARO MENTRAS-QUERETARO MENTRAS-QUERETARO MARAÉS-QUERETARO MARAÉS-QUERETARO ahí está en el aire el balón hasta lo profundo del campo va a haber devolución número 44 ya toma la bola inicia el regreso por el centro del campo se encuentran los leones lo frenan ahí en la yarda 31 en la 21 va a salir la ofensiva de Cuernavaca con primero y 10 aquí viene la carrera ahí va el pase a la esquina al lado izquierdo viene el hombre pero el pase fuera del campo no lo puede rescatar el receptor así que incompleto el envío vámonos a la segunda oportunidad 18 por avanzar tercera oportunidad ahí está listo el receptor número 34 salió ahí en cortito a zona de linebacker por muy cerca del flash y tenemos primera oportunidad 10 por avanzar pero hay un pañuelo entra la tercera oportunidad de nuevo pero ahora son 12 por avanzar por levantar escopeta busca el receptor aguanta entra la presión lo corretean lo persiguen y lo capturan número 7 y número 35 54 sobre el coreback lo terminan derribando pero al final de la jugada ya cuando se estaban levantando los jugadores un par de elementos de querétaro cometen una falta vamos a ver quien fue el culpable a despejar la ofensiva una patada mala deja en excelente posición de campo a querétaro a querétaro a querétaro a querétaro a querétaro a querétaro primero oportunidad que es por avanzar el coreback mientras tanto vamos a ver de que se trata de ese foul en el tren en el juego son sujetando en contra de querétaro así que a correr es completo malabarea pero a pesar de también de la cobertura se logra quedar con el aboide primero y diez para Leones querétaro es la hora primero y gol tiempo fuera por parte de Cuernavaca pues regresamos del tiempo fuera primero y gol para Querétaro doble querétaro de Cuernavaca desde el lado derecho en Cuernavaca uno por la izquierda descopeta el coreback halar entre la presión entre la defensiva abajo de coreback y la campeona de coreback en esta primera en esta primera y es ahí va el escopeta coreback entre la presión pase pantalla pase y ya se acabó se llena la división por parte del número 76 y en un rebote se acabó con la bola a la yarda 20 con primera oportunidad para Cuernavaca ahora viene el número 12 a buscar pase pero tanto movimiento en la línea causa un shift legal y 5 yardas para atrás los de Cuernavaca a jugar de nuevo primera oportunidad aquí viene Cuernavaca en primera oportunidad y 15 por avanzar hombre en movimiento el número 15 se regresa a su posición el pase al centro del campo tenemos al hombre pero al parecer el brillo del sol lo deslumbra pierde de vista el balón y se queda incompleto el pase para Cuernavaca ahí va la segunda oportunidad mismas 15 por avanzar coreback buscará otra vez el hombre en movimiento ahora salen 4 a pase van a ir con el único corredor que estaba en la formación por el centro del campo encontró el espacio y atacó bien el número 18 consiguiendo 4 yardas en este carrero tercera y 11 para Cuernavaca en el final en el final del primer medio 13 para Cuernavaca 7 para Leones fue Panagua Querétaro Neta juvenil de otoño 2021 OFAMO última semana de temporada regular Iniciamos Iniciamos el tercer cuarto del encuentro con la devolución por parte de Leones Querétaro Iniciar el tercer cuarto del encuentro con la ofensiva de Leones Querétaro en este tercer cuarto iniciando la segunda mitad con un marcador Play Pro de 13 puntos para Cuernavaca 7 para Leones Prepa Anagua Querétaro aquí valiendo el campo no incluyen en el carrero de juego así que continuó el partido carrera por parte de Leones Prepa Anagua Querétaro en el centro del campo atacar para los Leones y la defensiva de Cuernavaca permite solamente 2 yardas en el ataque terrestre buscan 8 yardas para 1er y 10 donde Querétaro el carrero por parte de Cuernavaca no encontró el receptor y el mismo tiene que ir a buscar el 1er y 10 se va a quedar sobre la marca vamos a ver donde colocan el balón los oficiales para determinar si hay 1er y 10 o no van por el acarreo van por esa yarda la consiguen consiguen 3 en este acarreo 1er y 10 para Querétaro que vendrán ya en la yarda 44 del otro lado con 1er y 10 ahí la primera oportunidad por avanzar acarreo por el lado izquierdo y tendremos buen avance cerca del 1er y 10 que era el corredor de Querétaro faltará una yarda para mantener 4 oportunidades más ahora segunda oportunidad y persiguen al acarreo y lo atraparon atrás número 20 capturado tendremos ahora una tercera oportunidad se fue para llegar a buscar ahora una 5 yardas ya rompen la línea de golpeo a los leones van a buscar 5 yardas para el final que es fuera más al aire en la esquina al lado izquierdo pero muy lejos de la mano del receptor este receptor que en la primera mitad consiguió dos grandes recepciones de más de 40 yardas en esta ocasión la primera que le tiran queda incompleto mientras la cuarta oportunidad para leones de más de 40 yardas se la va a jugar león el género solo nada a mantener el segundo lugar del grupo a la punta en cuarta baja va por 5 yardas donde el género se pasa rápido adentro completo número 3 sigue de pie ya lo derribaron pero en el primer viernes ahí está con el máximo avance se consigue la primera oportunidad pero al final de la jugada voló el pañuelo vamos a ver de qué se trata este foul en el terreno del juego primera oportunidad 10 por avanzar prueba que escopeta busca entra la presión persigue en el par de va sigue moviendo las piernas está encantando número 81 llega a buscar las diagonales y se va a quedar en primero y gol en la yarda 1 ahí a punto de entrar a las diagonales el corredor de querétaro primero y gol van por el centro del campo busca las diagonales y parece que no cruzó se quedó afuera vendrá una segunda y gol para querétaro segunda y gol lo aprovecha la defensiva número 11 entra y detiene atrás al coreback haciéndolo perder yardas y entrará tercera oportunidad para leones querétaro cerrará y gol siete yardas para anotar cuatro receptores de la formación de la formación descopletes lo demás buscando el resultado de la izquierda pase es incompleto cuarta oportunidad para leones para la perla querétaro no hay opción de tres puntos van por el empate cuarta y gol vierga siete tiempo fuera querétaro a pensar momento decisivo en el encuentro ¿cuál está el gol? 5 en el encuentro es el número 6 en el encuentro pase rápido adentro y el número 5 de el encuentro nuevamente hay revolución no se queda adentro de la zona de detención y lo vuelve a hacer la defensiva de cortavaca se va con las manos vacías carétaro la primera oportunidad de Cuernavaca desde su yerda 20 es una carrera que les da como resultado una charla de ganancia se rompe la línea de golpeo estamos en la segunda oportunidad va para atrás el corredor hubo un falso arranque por parte de la ofensiva de Cuernavaca es ahora segunda oportunidad y largo 14 por avanzar para Cuernavaca tiempo fuera por parte de fútbol Cuernavaca pero todavía le queda cuarto y medio a este encuentro por lo que hemos dicho va a ser vibrante y emocionante el final del partido mientras tanto en esta segunda oportunidad de largo deciden ir por tierra y en esta carrera consiguen recuperar las yardas pero por el castigo colocarse a 8 del primer 10 último cuarto está por arrancar 13 a 7 lo gana Cuernavaca a la visita de Querétaro cuarto cuarto y Cuernavaca arriba en el marcador en esta última jornada de la juvenil de otoño ahí no vamos lista la ofensiva de Cuernavaca para iniciar el cuarto cuarto tercera oportunidad de jugada aérea suelta el pase ahí al zona de flat lado izquierdo incompleto el mío cuarta oportunidad para Cuernavaca y a entregar la ofensiva dramático esta entrega porque Cuernavaca le han movido mucho el balón durante mucho tiempo afortunadamente para Cuernavaca Querétaro no ha concretado ya estando en zona roja ahora va acá el filio de aire viene la devolución por parte de Querétaro los leones tendrán lo que hicieron en este cuarto cuarto en la yarda 46 del campo que defiende Cuernavaca problema con el centro un falso arranque de la ofensiva ahí está la carrera por parte del coreback buscando la marca de primera y diez le van a faltar unas tres cuatro yardas para mantener la ofensiva mientras tanto se revisa el campo no hay pañuelos pañuelos el avance es válido segunda oportunidad quieto por avanzar por tierra siguen los bloqueros ya va a volar un pañuelo como la bola está libre la bola está libre vamos a ver quiénes superó leones y Cuernavaca sobre el balón unos dicen que es roja otros dicen que es blanca el oficial es el que tiene la última palabra a quién se la van a dar dicen espérame tantito espérame espérame el oficial quien la tiene quien cayó con la bola final hay un pañuelo vamos a ver que se trata el oficial indica tres tres dos y Cuernavaca y Cuernavaca y Cuernavaca y Cuernavaca hay un flujo estando en contra de Querétaro se declina y la bola es para Cuernavaca y bueno Cuernavaca ya le arrebató tres pelotas a los queretanos una la convirtió en puntos la otra se quedó es la que está moviendo en la carrera por parte de Cuernavaca hasta la 45 del otro lado primero y diez para Cuernavaca la yarda parece que llega el otro lado primera oportunidad diez por avanzar segunda oportunidad tres por avanzar Cuernavaca quemando otro tiempo fuera en este cuarto cuarto segunda oportunidad cuernavaca por el 35 y cuernavaca grito bueno para primer diez llega su la yarda veintinueve y ahí se coloca el dado y la cadera para otra oportunidad de Cuernavaca primera oportunidad diez por avanzar otra vez por tierra encontrando el espacio por el centro del campo resbalado al lado derecho otra vez el mundo en esta ocasión no le alcanzó para el primero y diez pero vale a brindar el espectáculo en este cuarto cuarto ya van dos saltos uno de primero y diez el otro se queda a dos yardas ahí va la carrera y es el número tres quien logra frenar la carrera número treinta y cuatro pero el daño está hecho primero y diez de momento pero hay un pañuelo vamos a ver de qué se trata este foul es un sujetando en contra de Cuernavaca así que no va a contra ahí va la carrera por parte de Cuernavaca a tratar de recuperarse de las perdidas en el castigo pero no llegó al primer y diez entra cuarta oportunidad faltan ocho yardas para la primera oportunidad y vamos a ver el balón está colocado en la yarda veintiocho cuarta oportunidad y se la va a jugar con una vaca quiere mantener el ataque quiere quemar el tiempo que resta pase hit atrasado van a ir con el cambio el pase totalmente solo estaba libre nadie lo marcaba todos se fueron con el engaño de pase carrera y el receptor se le hizo una eternidad de que llegara el baboyden y dejó caer la posibilidad de matar por completo a los leones que vienen ya instruidos con un aire un drive de dos minutos para tratar de empatar el encuentro pero va a ser incompleto lado izquierdo zona de flat número 85 no puede controlar el engino es para Querétaro pase completo no era un cruzado ahí entre los gemelos por el lado derecho el interno se mete en ese cruce le mandan el envío le pegan cuánto cuánto ya el hijo no puede hacer eso es para levantar el número 20 de los jugadores nunca recorrer tiene el hombre al centro del campo y es incompleto número 34 punto de repitar de la ofensiva a los leones cuarta oportunidad y detendremos al Querétaro contra la pared no puede entregar la ahí va cuarta oportunidad muy bien con ese bar del lado de la tribuna local ahora va concentrado el único de los sectores busca los tres de la derecha el pase es completo un corte al centro sigue de pie primero 10 para Querétaro la primera oportunidad de la llanta 41 40 desde la 40 no 20 para abiertos otros receptores pasa el con el máximo avance son cuatro yardas el reloj sigue su camino segunda oportunidad y seis por avanzar y prácticamente sin reunión y dos minutos no que en este cuarto cuarto dos minutos para empatar y arrebatarle la gloria a en la casa a los de Puerto a y por la izquierda el pobre verdad que es protegido por el corredor pase al centro pase completo sigue moviendo las piernas hay primero y 10 secos a medio campo y desde la 45 del otro lado primero y es para Leones prepa Nahuas Querétaro ahí rápido la formación la contigo a blanca ya son en la 45 problema con el centro se pierde la oportunidad suelta el pase es incompleto va a ser castigado pase ilegalmente lanzado van a después de tanta decisión que lo van el primer 10 para que data no de 30 hay un número 6 que repitar nuestra defensiva suelta el pase al centro incompleto segunda oportunidad ahí está ahí va pase 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 el centro es listo de todo hoy con un minuto en el rock de fuego a Cuernavaca no le queda más que formación victoria Rodilla el Paso Rodilla el Paso formación victoria para Cuernavaca y se acabó juego intento, juego dramático juego cardíaco hasta el último trago vencido a Cuernavaca así que muy posiblemente este sea el juego de las finales dentro de 15 días se acaba el encuentro marcador final Play Pro 13 puntos para Cuernavaca 7 para Querétaro en esta semana final de temporada regular en la categoría juvenil de Ofamo otoño 2021 un 412 uma 1 2 ¡Gracias! ¡Gracias!